Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos... Estilo indirecto. Primera parte. Utilizamos el estilo indirecto cuando queremos reproducir lo que ha dicho otra persona. Vamos a verlo. ¿Qué te pasa, Pablo? Estoy cansado. ¿Qué dices? Pablo dice que está cansado. ¡Ah, vale! Esto es estilo indirecto. Se utiliza para repetir un momento de una conversación. Aquí la niña no ha oído lo que dice Pablo y pide que se lo repitan. En este vídeo vamos a ver solo esta situación, porque es la más fácil al ser en presente. Pero en el siguiente vídeo veremos qué pasa cuando no es en el mismo momento. ¿Cómo se forma? Pablo hace referencia a la persona que ha dicho la frase. Este verbo va seguido de la conjunción que introduce el mensaje reproducido. Este verbo es el más utilizado, pero existen otros verbos como afirmar, advertir, preguntar, comentar... En este vídeo podemos cambiar el presente y el pretérito perfecto con el mismo valor. Vamos a ver más ejemplos. Juan dice que he aprobado el examen. ¡Qué bien! Preguntas en estilo indirecto. Atento con esto. ¿Queréis bajar a tomar un café conmigo? ¡Buena idea! ¿Qué decís? Pablo pregunta si queremos tomar un café con él. Bueno, ¿por qué no? ¿Queréis bajar a tomar un café conmigo? Con las preguntas, la conjunción que se suele omitir. Y utilizamos solamente la conjunción sí. Atentos con los pronombres. Yo, mí, conmigo... Pueden cambiar. Conmigo, con él. Más preguntas. Oye, Javi, ¿dónde se ha aparcado el coche? No lo veo. ¿Qué dices? Mamá pregunta dónde he aparcado el coche. El pronombre interrogativo conserva la tilde. El imperativo en el estilo indirecto. Vamos, ya queda poco. Susana, ven aquí. ¿Qué dices? No te oigo. Dice David que vengas. Ah, vale, ya voy. En estilo indirecto, los verbos en imperativo pasan a subjuntivo. Y no olvides la conjunción que. Ah, en el estilo indirecto, el sujeto puede cambiar de lugar. Observa. Muy bien, y ahora a practicar. ¿Qué has dicho? He dicho que ahora a practicar. Ahora puedes completar las actividades en profedl.es y ver la segunda parte. En la descripción del vídeo tienes el enlace. Gracias.